Hoy en día, existe la posibilidad de asistir a una cita con el dentista sin sufrir ningún dolor, a un precio razonable y mejor aún, reduciendo el número de citas con el doctor. Infoclar VivaDent, empresa líder y pionera en el mercado, que ha desarrollado materiales en la odontología que se han convertido en íconos de la estética dental. Mediante alianzas estratégicas, trae a México sistemas de las compañías con la más avanzada tecnología que permiten a los pacientes tener acceso a tratamientos precisos, estéticos, confiables y duraderos en tiempos reducidos de tratamiento. Hoy tener una sonrisa de estrella de cine puede, en muchos casos, ser una realidad en un solo día. Existen empresas que han desarrollado la tecnología CAD-CAM, que realiza mediante un software un diseño tridimensional de la fabricación de restauraciones altamente estéticas, incluso dentro del mismo consultorio dental. Antiguamente, un tratamiento requería asistir a una cita donde se preparaba el diente, mediante un desgaste a veces muy extenso. Posteriormente, se tomaba una impresión con un material especial y después de aproximadamente una o más semanas en la que el paciente utilizaba restauraciones provisionales, no necesariamente estéticas ni ajustadas, un laboratorio dental fabricaba la restauración, para que al final de la espera el dentista pudiera colocarla de forma definitiva en la boca del paciente. Hoy en México, hay un creciente grupo de odontólogos y laboratorios, equipados con la tecnología CAD-CAM, para resolver desde las situaciones más comunes hasta las más complejas, y dependiendo del caso, hasta en un solo día. Esta tecnología está cada vez más cerca de nosotros, ofreciendo alternativas más robustas, seguras y confiables, devolviéndole a los dientes la naturalidad, buen aspecto y resistencia que tenían antes de ser afectados. No dude en preguntarle a su dentista si ya utiliza esta tecnología de punta y materiales de la más alta calidad.